Tú no eres la chava de las fotos, en las redes te ves bonita, pero en realidad estás fea Buenas veces, cumbión mexicano Madre mía, qué ganas de ir a México, eh Si alguien me puede alojar 5 años en Cancún, no me enojo, eh Yo pago el arroz con pollo de todos los días, pa Estamos ready, guys ¿Qué onda, perro rueda? Rosa de Guadalupe Hoy toca dosis de esta hermosa novela que tantas alegrías nos dio Porre, yo me veo esto, amigo Alto volcán, pipi ¿Me acordás del capítulo que a Mario le salen granos? Es otro de la rosa de Guadalupe, te lo dejo ahí, míralo, después de este Como les decía, hoy toca dosis de rosa de Guadalupe Si esta novela fueron sándwiches de milanesa Sería el sándwich de milanesa más completo de la historia Amigo, no sé ni lo que digo, el hambre me afecta, son las 12 del mediodía Pero bueno, el episodio que veremos hoy se llama Sin Filtros Y amigos, este capítulo me lo recomendaron demasiadas personas Hasta el perro del vecino cuando me ladraba me decía que lo comente Así que sin más vueltas, termo listo, mate listo Vamos al sándwichito, pipi Pero antes, momento, momento, momento Suscribite si te gusta el video, solo eso Si te gusta realmente el video Si no, no pasa nada No me enojo Roberto, escuchame, este no se llega a suscribir y revoló el mate en la frente, eh Cállate, payaso ¿Qué te parece el vestido que me hizo mi abuelita? Está precioso ¿Te ves bien? ¿Bien? ¿Así a secas? ¿Pero cómo querés que te diga, amiga? Te dijo que te ves bien ¿Qué querés que te diga? Wow, te ves bella, hermosa, espléndida, sorprendente ¿En inglés lo querés? Te ves wonderful ¿Tú es la Miss Universo del Año, amiga? Vení, dame un abrazo Te dijo que está bien No exageres Me veo espectacular Soy una bombón Tan solo fíjate en las reacciones que tienen mis fotos en redes sociales Ajá, bueno, bueno Fíjate en el otro vestido En un bolsillito no dejaste guardada la humildad, ¿viste? Madre mía, el Lego hay en las nubes El Lego va volando como un avión Bueno, también le pones muchos filtros Mira, yo no digo que no estés bonita Tienes lotollito Ya veo por dónde viene la mano Ella dice que sale divina en las fotos Y la amiga con toda la amabilidad del mundo le dice También le pones muchos filtros La amiga se cansó Podrás ser mi amiga, podrás ser mi hermana Pero vamos, que le pones 30 filtros a una foto De tantos filtros que les pones parecidos a una estatua de cera A veces exageras con los filtros, amiga Solo uso uno que otro filtrito que no le afectan a nadie Claro que no, solo uso algún que otro filtrito que no le afecta a nadie Editar fotos, brillo 99, contraste 99, blanco 99, negro 99 Más efectos que las películas de Avengers, perro Ya verás que muchos van a querer ser mis chambelanes Ahora que estoy organizando mi fiesta de 15 Le ponía todo, viste Hasta le ponía un solcito iluminando todo, ¿no? Madre mía, pues está en Chayán de fondo, viste Ahí el Chayán tomándose unos mates Es tan hermoso Hola, Ivana, ¿quieres que te lleve la mochila del salón? Ah, sí, claro, Dani Toma, la dejas en mi lugar ¿Es el mismo capítulo? De repente aparecimos ahí en un colegio Todos de azul, me hacen acordar a Blue de Mansión Foster, viste De amigos imaginarios ¿Es el mismo capítulo, Pepi? Hola, Ivana, escuché que estás buscando a Chambelán Yo soy una gran opción, puedo ser un gran bailarín Venga, cuidado con el próximo Michael Jackson Cuidado con el Hernán Piquín, ¿eh? El swing en las anglas, el swing en las arterias tiene Sí, Oliver, claro, lo tomaré en cuenta Como cuando vas a una tienda de ropa, viste Hola, sí, ¿te puedo ayudar en algo? No, no, gracias, solo estoy viendo Cualquier cosita te aviso, ¿sí? No le avisas un carajo Si tomas el palo de ahí Tengo que ir practicando para cuando baje, me presenten Así como toda una reina Mis 15 van a ser los mejores Amigos, pero muy segura, viste Mis 15 van a ser los mejores del mundo ¿Viste el concierto que hizo el indio Solari que llenó 300 mil millones de personas? Más grande que eso va a ser Sueños con que van a ser los mejores ¿Por qué no has tu fiesta en Halloween? ¿Ya no necesitarías disfraz? Lo dices por envidia Pintó la pelea ahí, viste Guerra de egos Aparte es porque buscaban pelea, ¿no? Estaban todos ahí, re tranquilos En la re quilombera La hora del mate ¿Quién quiere? Toma, no, no, no Acá no existe la hora del té Existe la hora del mate ¿Estamos? El que lo escucho decir té Le revoló el mate en la napia Hola, César ¿Qué onda? Hola, Ivana Toma, te traje esta flor Ay, gracias, César Qué lindo eres Iba con una florcita, viste Espera, César, hermano Anda con un ramito de flores Le enfuite con una nomás Esa flor la agarraste De camino al colegio Que la habría meado un perro Antes que la agarre Estás ganando que te elija Como una de mis chambelanes Pues sí me gustaría Hacer tu chambelán Y bailar con la niña Más bonita del cole Mijo, es una competencia esto Para ver quién es el chambelán En la fiesta Si es una competencia César Esa flor tiene olor a pi Dale Hola, Belinda Me preguntaba si ya tenía chambelán Para tus 15 años Ya los tengo completos Ok, ok, ok Antes de que lo rechace ¿Por qué esto es así? Yo ya tengo como 300 capítulos Vistos de novela Te voy a decir lo que va a pasar Y yo no voy a rechazar Por el simple hecho De que usa lentes Nada más por eso, escucha Fíjate ¿Por qué le dijiste eso? No tienes ni un solo chambelán Pues de eso A nada Prefiero nada Ah, no tengo ninguno ¿Shastien Bieber? Necesito que seme chambelán Justin Bieber, viste Toda la plata tenía No te sientas mal por lo de César No sabe reconocer lo que es bueno Hay mucha variedad de peces en el mar Hay mucha variedad de peces en el mar Pasá, como dice el dicho Hablando de peces en el mar Te puede encontrar de todo, eh Mirate el pecado, amigo Re feo ¿Cómo uno que me acaba de mandar solicitud de amistad? Hola, hermosa Te dejo Luego te cuento lo que pase con este bombón Re de una, viste Le aceptaba la solicitud Hola, hermosa Nunca que le iba a decir No sé Hola, Ángela No sé cómo se llama Hola, hermosa Me di cuenta que vas en el colegio Cervantes Conozco a varios chavos de ahí Pero no te había visto ¿Dónde estabas metida? ¿Dónde estabas metida? Para un poco, hermano Es re de una A mí me de hombre miedo, perro Aparte, ¿dónde estabas metida? ¿Pero dónde va a estar, hermano? ¿Va a estar en un salón estudiando? ¿Ya va a estar en el baño cagando ahí con los libros? Ah, sí, porque la fotosíntesis para probar Oh, es un proceso ¡La calle está pendejo! Ya deja ese celular, ¿sí? Estoy tomando las fotos Para que mis seguidores vean lo que estoy haciendo Pero madre mía La de filtros que le pone, ¿viste? Filtros que hay Filtros que lo subo al máximo Filtro para cambiar tu color de piel a turquesa Al máximo Va a terminar como gamor, amigo Encima me encanta el efecto sol que pone Oh, mamá Mirá cómo pega el sol acá en el comedor O sea, ya no hay privacidad Ah, güey, si no estás en redes sociales No existes Ah, mirá, güey Hay que estar en redes sociales Hay que tener presencia para existir No estás en redes sociales Sos un NN, un Natalia, Natalia Entonces en el 2005 Ninguno existía, ¿no? Ah, pipi Paramos Olvidé de avisarles Ya tenemos fecha para el primer video Del canal blogueando con Nico Villa Y la fecha es El 28 de enero Faltaban como 49 años, ¿viste? Este sábado se sube el primer video, pipi Si quieren que sea más específico Este sábado 14 de agosto Ya solucioné los problemas técnicos Que les había mencionado Que más que problemas técnicos Será comprarle otra cosita al micrófono Para que no se escuche el viento terrible que hay Así que nada Suscríbanse a ese canal Si no están suscritos Que se vienen videos muy Epicurios Oh, esa es nueva, ¿viste? Epicurio Ni épico, ni a Picardo, ni nada Epicurio Link en el primer comentario del canal Sigamos Yo creo que mi nieta Debería salir más al natural Sale así como que muy artificial En todas esas fotos La abuela le dijo la posta, ¿viste? Un poco más le decía Pero pará, ¿de qué fábrica saliste, Barbie? Bajale un cacho a los filtros, mi nieta Quiero que le gusten a un niño que conocí Esta juventud Esta juventud A la típica, ¿viste? Cuando le contabas a un familiar Y te jodían dos semanas seguidas con eso, perro No te dejaban en paz Ay, además es tan lindo Divertido Y ya solo espero llegar a mi casa A conectarme y hablar con él Pará, amiga Si solamente te dijo Hola, hermosa ¿Puede ser que vos vas a hacer colegio Cervantes? Te dijo Eso nomás Todavía me quedé mal por el chavito que tenía lejos, hermano Qué feo que lo rechazó, güey Se me hace que me estoy enamorando No digas eso, amiga Acuérdate que los feos siempre se enamoran a la primera Tienes razón Y yo no estoy fea Pará, pará, amiga No es que no estás fea Tu amiga te dijo que sos fea Esa no es tu amiga Para mí tu amiga te odia, eh Estoy segura que no se va a negar a ser mi chambelán Y por lo que vi en las fotos que me enseñaste Está mejor que César Amigo, esto es una casa, ¿viste? Una casería de chambelanes Estamos hoy a la pesca de un chambelán Dale, dale Por cierto, seguramente hay gente que no sepa que es un chambelán Y yo no sé definirlo Así que alguna persona de México lo va a definir en los comentarios Vean los comentarios que alguien lo va a decir Hola, Beli Quiero invitarte hoy a la plaza en la tarde Van a estrenar una peli muy padre Y me gustaría que la viéramos No, pipi, pipi, pipi Por ahí no es Van a sacar el raíz, mata mosquitos Y te lo van a dar en la cara, chabón Hay formas más fáciles de pasar dolor, wey Salte de ahí No puedo, gracias Encima que se va lo choca, ¿viste? No puedo, gracias Metí una piña, ¿viste? Le rompí a todos los lentes A ver, hermano Te lo dijimos 30 veces Se va a rechazar, te va a rechazar En un universo paralelo te va a decir que sí Pero te rechazó, encima te empujó, wey Hola, prima Hola, hijo ¿Vas a dejarte estos catálogos que te manda mi mamá? Ay, sí, hijo, muchas gracias ¿Y este quién es este? Este es Harry Style, ¿de dónde salió, amigo? ¿Cómo era que iba a decir? Identifíjese, arriba de las manos Persona que no conozco, identifíquese Los hubieras mandado con el chofer Que debe de verme con una amiga por aquí cerca ¿Amiga? ¿Qué es? ¿Nueva pretendienta? Pintola tóxica, ¿viste? Igual no sé, amigo, no sé si es la hermana No sé si es la prima No sé si es la amiga Pero le pregunto, ay, ¿quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Sin mi permiso, ¿eh? ¿Dónde va tan peinado? Una amiga, luego te la presento Creo que va en tu escuela ¿Ah, sí? ¿Quién es? Luego te digo, es que ya me voy porque se me está haciendo tarde Luego te digo, ya me voy Ricky tardaba un segundo con treinta milésimas en decirle quién era, ¿viste? Pero no, 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 después te digo el nombre cuando tenga más tiempo No tengo para prestarte un segundo de mi vida más Dijo que ya venía Espero que valga la pena la espera Hola, ¿eres Belinda? Hola, Galo, ¿cómo estás? Ah, wey, ya se identificó el pana Bajo la pistola Ah, sí, sí, por mí está bien No, 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 esto es un chiste, ¿verdad? Tú no eres Belinda Claro que soy yo, tontito ¿Qué no me reconoces? Tontito, ¿viste? Encima es como que el diminutivo suena más fuerte, ¿viste? En vez de decir tonto, que suena bien Decir tontito es como dale, tontito Pelotudo, todo bien Pelotudito, todo mal Tú no eres la chava de las fotos En las redes te ves bonita, pero en realidad estás fea Amigo, este episodio se tiene que llamar Lo más hijo de puta del colegio, perro Wey, no le pude decir así ¿Por qué tan directo, amigo? Más directo que un tren bala en China Ese tal galo es un tarado La verdad es que estoy súper chula Me saqué un 10 con tanta belleza Igual, no me va a que ser así, ¿no? La autoestima no le bajó ni un poquito Pero, amiga, igual faltaba un poquito de humildad ahí, ¿no? Yo digo, la humildad se la habrá olvidado en alguna prenda de otra ropa, ¿viste? Se la habrá olvidado en el bolsillo de otro pantalón Dice que no tengo nada que ver con las fotos que subo a mis redes sociales O sea, sí les doy una chineadita Bueno, amiga, pero no puedo negar que no le pones filtro Que vamos, que filtro que se inventa, filtro que le pones Hasta el filtro de anime le pondrías Ay, espérate Es que no puedo conectar Venga, pará, amiga ¿Qué te comiste? ¿Un payaso? De repente, viste Pará ¿Qué tienen esos pochoclos, boludo? Muérdate todo lo que quieras De haber sabido, ni voy Me hubieras dicho, me quedé intrigada cuando me dijiste que era de mi escuela Ah, Pipi, o sea, es como el hermano, ¿no? Ah, creo que es el hermano No es que dijo, mira, este es mi hermano Pero yo calculo que es el hermano de ella, ¿no? La verdad sí está feita, pero ella cree que es hermosa ¿No tendrá pivonexia? ¿Pivonexia? ¿Qué? ¿Igual que pivonexia? ¿Qué? Vamos, voy, que la rosa de Guadalupe te educa, ¿viste? No sé qué es eso A ver, ilúmíneme, maestro Pues la gente que se cree guapa y no lo es Puede ser Porque ella se cree divina y piensa que todos mueren por ella Quien se cree guapa y no lo es Amigo, para gusto, los colores Si una persona te parece fea A otra persona le puede parecer hermosa Simplemente tiene un poquito de lego allá Subido en la nube, nada más Igual eso no le da crédito a tratar a las personas como ella quiera, ¿no? No me digas que le estás contando a tu amiga El infortunio que tuviste en tu cita con Galo ¿Y tú cómo sabes de Galo? Porque Galo es mi primo Amigo, al final era el primo, ¿viste? Vistían juntos, perro, ¿qué onda? ¿Qué en la panes, viste, mi primo, a mi casa, perro? ¿Anda a tu casa, amigo? ¿Anda con la tía? Detendiste una trampa, mi primo Pobrecito, creo que hasta lo dejaste traumado La re maldita, ¿viste? Ya, güey, agárrense a la piña Ya, revolénse, patada, ahí, piña, codazo, todo Tienen razón en que ocupas mucho los filtros en tus fotos Cuando deberías demostrarte, pues, así como eres Si te lo dice él Él no creo que te mienta, ¿no? Amiga, bájale un poco a los filtros, nomás yo lo he hizo Le saco una foto al perro, lo llena de filtro, ¿viste? En vez de perro, pero es un caballo Gracias por tu apoyo Espero que podamos ser amigos También me gustaría que fuéramos amigos La cara del pibe, tipo No quiero ser amigos, en realidad Bueno, güey, güey, son amigos ahora, ¿no? Igual es medio feo que tu crush sea tu amigo Pero bueno, amigos Yo quiero que sea mi fiesta de 15 años Para demostrarle a la pesada vivana Que mi fiesta estuvo muchísimo mejor que la de ella Bueno, amiga, pero disfruta el proceso Es hacer la fiesta para que sea mejor que la otra, ¿viste? No le importaba nada más, solamente quiere ser mejor Viví tu vida, no te compares Cuando nos dejemos de comparar con los demás Vamos a encontrar la felicidad Bueno, pará, Dalai Lama ¿Cómo sucedió eso? No, es que ni yo mismo sé, no me lo explico Tú me conoces perfecto, sabes que soy muy precavido Bueno, 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 ¿qué pasó? Pero, ¿qué, qué, qué pasó? De repente, Ever, ¿pero qué perdiste, perro? Shastic de la Play Ay, fui a comprar unos accesorios para los 15 años Para el vestido de mi... Ya vieron por dónde viene la mano El papá perdió algo de ¿Qué, qué, qué? Money, money, money El dinero, el dinero, el dinero, el dinero Y ahora le van a dar la mala noticia De que no van a hacer la fiesta Fuentes, Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Pipi, 200 capítulos noveles Lo tengo encima ¿Qué pasa? Mi amor, yo sé Que yo te había prometido Una gran fiesta de 15 años Pero eso ya no va a poder ser Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Pipi, yo veo el futuro, ¿viste? ¿Qué? ¿Por qué? Nosotros pensamos que estábamos haciendo un negocio Con una empresa seria Pero nos hicieron un fraude, mi amor Nos engañaron Oh, Pipi, no sé qué pasó La empresa ahí Quiso comprar Apple por dos pesos Y al final no Fue, fue, fue estafado Maldita sea, se veía real Esa oferta de comprar Apple por dos pesos Si no se puede, ya ni modo Lo importante es que estamos juntos Y ya nada importa más que eso ¿Esa es una respuesta muy rara viniendo de vos? ¿Qué pasa? ¿Te sentís bien? Tiene fiebre Yo pensé que lo iba a mandar a volar, ¿viste? Una piña, una patada Y fue una afuera, papá Ahí volando por la ventana salía ¿Has estado planeando desde hace muchísimo tiempo? Y la vamos a tener Yo me voy a poner a coser muchas prendas Que vamos a vender Pero no pasa nada, no pasa nada Vamos a hacer algo, algo tranqui Tiramos ahí unos patios a la parrilla Y venga pa' dentro a comer Palsas llenas, corazón contento ¿Eso es eso, perra? ¿Te da que, amigo? ¿Nos patios a la parrilla? ¿Unos buenos panes? ¿Mactona? ¿Quién te conoce, amigo? ¿Si la estás tomando bien, verdad? Claro, si soy profesional Ay, no ¿Qué feas algo? Pues es lo que hay ¿Qué dijiste? La amiga no la quiere, perro Yo sigo con la teoría de que la amiga no la quiere La amiga no la traga, no la pasa Igual dejá la foto ahí nomás natural ¿Para qué le va a agregar ahora los 300 filtros, perro? Todas las prendas están hechas y diseñadas por mi abuelita ¿Es cierto que ya no te van a hacer fiesta de 15 años? Ah, amigo, pero ¿cómo se entera esta, viste? ¿Es cierto que no te van a hacer fiesta de 15 años? Pero escuchame, vos mandaste una paloma mensajera que pierde lo que estaban escuchando Y bueno, resulta que la amiga sí va a tener fiesta de 15 Porque va a vender las prendas que hace la abuela para costear la fiesta Que bonita palomita Que bonita palomita Amigo, pero ¿estás viendo la foto de ella? Ya más o menos me voy imaginando por dónde va la mano también Hola bonita, soy tu fan ¿Qué? Ese mensaje está claro que no lo vas a contestar, ¿no? Hola bonita, soy tu fan El Draco Perry Veo que le diste me gusta a todas mis fotos Hola amiga, de ponerle hola Que te puso hola Yo sé que te puso hola bonita, pero bueno, te le dijo hola Al poco, viste, veo que le pusiste me gusta a todas mis fotos ¡Aguanta! Desde que te vi me gustaste En realidad mi hermana andaba en tu página Te vi y me enamoré de tus ojos Estás preciosa Amigo, pero sos flash escribiendo Ella escribió todo rápido Que tenía un copia y pega, ¿no? El texto ya preparado Probablemente recuperemos, aunque sea un poquito, de lo que perdimos ¿No te da gusto, hijita? Sí, abue Abuela, callate, no vendimos un carajo No vendimos una prenda ¿Qué me va a dar gusto o qué? ¡Preparamos prenda, carajo! La tenía así, viste, re esclavizada Pobre la abuela, wey Este capítulo me vas a acordar mucho de Liliana Que estaba enganchada en las redes sociales Y no soltaba la computadora Te lo dejo acá, acá arriba Te lo dejo acá arriba, pipi ¿Ya me puedo ir a mi cuarto? Bueno, qué prisa Es que tengo que estudiar mucho Bueno, pero para recién te serví la comida Al menos olfateala Al menos así ¡Mmm, qué rico! Un chuchurrasco Al menos olfateala, querida Tomate un vaso con agua, wey Ya moría por venir a platicar contigo Ya te esperaba con ansias, mi amor Amigo, te ha pegado al teléfono A la computadora, no entiendo Las 24 horas del día, sí, viste Esperando el mensaje Aflojale un poco, carnal Con todo lo que hemos platicado estas semanas Me basta y me sobra La verdad es un chico muy lindo Que me quiere yo a él Pará, amiga, pero no te emociones tanto Que también lo conociste hace cuánto Hace medio día Ya se quiere casar Pero wey, aflojada Preocúpate por la fiesta primero ¿Y nuestra hija? Incluso fui a casa de su amiga Licha Y me dice que Belinda se quedó de ver con un muchacho en la tarde No, wey, o sea, se fue a ver con el muchacho El muchacho me parece que no existía, eh Me parece que atrás del muchacho había otra persona, wey Por lo que dice Tío, como quien dice La niña se jugó con el novio, ¿no? Eh, wey, no pasa nada Se jugó con el novio, no se preocupen Ya va a volver Amigo, ¿qué va a volver? Pueden tener lugar de los padres Que la querían encontrar Que la están buscando por cielo y tierra No seas egoísta, oficial Mi hija ni siquiera tiene novio ¿Y sabe qué? Como madre le exijo que se ponga a hacer su trabajo Señora No pasa nada Yo le voy a decir algo Todo lo que sube Baja Eh, que tiene que ver, viste Vamos, oficial Mueva las cachas Mueva las nalgas Busque a la piba de los filtros Señores, escuché lo que pasó Yo me haré cargo de su casa Desde ahora hacemos una minuciosa revisión De la computadora de su hija Identificación, por favor No lo conozco No lo vimos Bueno, wey, al fin un policía predispuesto a hacer el trabajo Que el otro metía excusa Ponía traba nomás Eres un imbécil Te trajiste a otra chavita ¿Por qué no viste las fotos? Me trajiste a otra ¿Qué? El estafado resultó estafado Amigo, pero si es ella la de las fotos ¿Dónde está la chiquilla de la foto? No, hijo Pues no te pareces Encima dice soy yo Amiga, decíle que no sos vos Que te confundieron Que te dejen ir, por favor No se ve a meter un codazo Y salir corriendo No digas soy yo No se confundieron Esto es un fraude ¿Qué vamos a hacer, caníbal? El cliente ya había pagado una parte por la morrita de la foto Uy, amigo, re turbio Todo eso Encima, ¿cómo le dijo caníbal? No, no, le dijo aníbal, boludo Te juro que escuché caníbal, perro ¿Qué pasó? ¿Qué es toda esta movilización? Belinda está desaparecida Y van a salir a pegar volantes Se la tragó la tierra No tarda en esquirla Amigo, re sonete Este es el sonete de los sonetes, ¿eh? ¿Viste que a veces vas caminando por la calle Y ves cagada de perros? Bueno, esto es una torta de cagada, amigo Pero es maldito, hermano Para nada Y por lo que escuché, alguien se la llevó ¡Qué valiente! Y seguían en modo descanso, ¿viste? ¡Qué valiente! Amiga, desapareció una persona ¿Cómo te vas a burlar de eso, wey? Por más de que estemos enemistados con alguien Tampoco es para que le pase eso, ¿no? Ok Yo te entiendo Su hija está contactada por un grupo de tratantes No le van a pedir rescate La van a vender ¡Ay, no! ¡Ah, bueno! ¡Qué alentador para la familia! No van a pedir ningún rescate La van a vender Amigo, hay palabras y palabras Para utilizar y suavizar un poco la situación, ¿no? Ya, no hay vuelta atrás La van a vender Ahora sí, el policía más directo que tenga No, no tan directo Esos delincuentes te pueden hacer algo a mi hija Aparecerán pronto Siempre están de cacería La mamá está llorando a dos manos, ¿viste? La mamá ya llora por los oídos directamente ¿Cómo le vas a decir así? La familia, amigo ¿Pero es directo? Ay, me encanta esta foto de mi viaje a la playa ¡Eh! Draco, chisteis, envíos oíos y tu amistad Ese era el del perfil que secuestró a la otra chica, ¿eh? ¡Aténden del lupo! FBI enviaba aquí al mejor agente Que estás muy guapa Amiga, ¿dónde estás yendo? Es un perfil peligroso, ¿pero pa' dónde vas? Quédate en tu casa viendo el nefriz Encima llega una camioneta ahí blanca, gigante, una traffic Yo llego a ver eso, me salgo corriendo, ¿eh? Activo los propulsores de las llantas ¡Pum! Cagando, a 100 kilómetros por hora me voy Por ti nos van a dar mucho dinero, princesa ¡Carnalia! ¿En qué momento la secuestraron? ¿Pero de qué me perdí? Así en un flapop apareció ahí Amiga, decime que es una trampa para atrapar a eso No puede ser que hayas hecho esto Contigo nos van a dar mucho, mucho dinero Por lo pronto, llévatela con la otra Contigo nos van a dar mucho, mucho dinero Mira, inventamos una nueva palabra, ¿viste? Mucho O sea, mucho es como más que mucho, ¿entendés? Mucho, 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 mucho ¡Muy linda! Así que son amigas Mírame, caí en la misma trampa que tú Amigo, cayó la trampa Guay, yo pensé que ya sabía ¡No, papá, no! Pero escuchame, llámame a Superman ¿Y qué es esta otra que...? No, no, no Yo ya la tengo apartada con un cliente que me va a dar mucho, mucho dinero A veces le gusta decir eso, ¿viste? Mucho, mucho dinero Encima lo dice con esa voz, ¿viste? Hablando así como un villano Amigo, habla normal Habla normal, por favor ¡No, papá, papá! ¡No, papá, papá! ¡Ya, al lado, 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 al lado ¡Ey, identifíquese! Ah, no, güey, son la policía Muy bien Mucho, mucho, mucho dinero Hola Hola ¿Ya estás lista para que vayamos a declarar? Pasá nomás, pasá tranquila Trata abrí la puerta, pero no te dije que entres, ¿eh? Así que bueno, pasá tranquila, nomás, sentíte como en tu casa, ¿sabes? Muy grosa Eh, se llevaban re mal de vuelta La verdad, sigo con la duda de cómo fue que los policías Vieron tan rápido con los secuestradores Todo fue gracias a Ivana Ah, güey, viste, estaba a pilla Ya sabía toda la movida Pero la habían secuestrado igual, amigo O sea, jugado, ¿eh? Jugada la movida, Ivana Ahora entiendo que es mejor ser natural Franca Sincera No, pará, franca no Vos te llamás de una manera Franca es otra persona Ah, re grande día Güey, pero pa' qué tanto filtro en la foto Corregir un poco, no sé, el contraste, el brillo y todo eso Yo no entiendo mucho Y listo, ya está Ah, un poco más supriente el filtro de Chayán bailando Ya lo dije Bien, quita que hagamos nuestra fiesta de 15 años juntas Además, ya tienes chambelán de lujo A ver, a ver, a ver, ¿quién es el chambelán? No sé, si llega a ser el primo Amiga, prepará la bota ahí de los Simpsons Viste la de las patadas Y dale un boleo en el orto y mandala a volar Estoy feliz por tu regreso Gracias por siempre estar pendiente de mí Vamos, vamos Que viva el amor Y menos mal que era él, eh Si era el primo, amigo, escupí la pantalla yo Tengo la familia, la amistad y el amor Amigo, amigo, amigo Sin comentarte el capítulo Me lo venían recomendando hacer, o sea, hace como 5 meses ¿De cuándo es el capítulo? A ver, hace 10 meses Me tardé 10 meses en subirlo, güey Pero lo subí, eso es lo importante Recuerda que si quieren ver más videos nobleros Les dejo el link acá en la descripción O en el primer comentario Tienen como 200 capítulos para degustar Así que pinto una maratón de novela Pa, gracias a los miembros de Patreon y Cafecito Por patrocinar el canal Pipis, los llevo acá En el Cora Siempre Y no se olviden que este sábado se sube el primer video En Blogueando con Nico Villa Ya he solucionado los problemas técnicos Así que me voy despidiendo, pipis No se olviden de tomar mucha lechuga Y comer mucha agua Y tomar mucho mate Que eso es mucho, muy importante Saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!